La relación gobierno de México, iniciativa privada, camina, dicen, pero con altibajos, las opresivas decisiones del presidente de la república luego de que su administración aprueba algo y luego se los cancele. En las mañaneras abonan, dicen, a la incertidumbre. La Confederación de Cámaras Industriales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO, advirtió que el gobierno federal debe iniciar con los proyectos de inversión y pasar a las acciones. Indicó que el tiempo apremia y los recursos son limitados, por lo que es necesario que la administración de López Obrador cumpla con los compromisos asumidos. Nos acompaña esta noche aquí en el estudio de Miro y Poder, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO, servituros. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En el saludo de la embajada Luis Cristino, buenas noches a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Siete meses, seis meses, siete meses de gobierno, desde el primero de diciembre hasta ahora. ¿Cuál es la relación que maneja el sector comercio y la iniciativa privada con los proyectos que se han presentado y esta dinámica donde, como decía, por un lado hay determinado tipo de compromisos y por otro lado hay, dicen, visiones opuestas, visiones contradictorias que han parado la inversión? Bueno, lo que nosotros hemos dicho y además así lo pensamos muy convencidos es de que este cambio de administración fue más bien un cambio de régimen. Llevamos unas transformaciones muy grandes en el transcurso de estos meses y lo que ya apremia es que se conviertan en acciones todos estos grandes planes, todas estas grandes propuestas que se han hecho y que ya es necesario pasar de hablar de lo que se va a hacer a lo que se está haciendo. Necesitamos ya que la inversión, que es lo único que puede generar el desarrollo, o sea, se materialice. Ha habido una inhibición en la confianza para la inversión, tanto extranjera como la nacional, y ya apremia que se pueda materializar. Hace tres semanas se firmó un compromiso entre el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno federal, con una cuantificación que se hizo de manera muy seria a través de un despacho, pudiendo cuantificar a cuánto es lo que se pretende invertir en el próximo año, ya que la única forma de poder crecer al 4% con respecto al Producto Interno Bruto es que tengamos una inversión del oro del 25%. El sector privado tiene cuantificadas de alrededor del 17.5% respecto al PIB y se necesitaría incrementar en 2.5%. Y el sector público, a pesar de la dimensión que tiene, solamente tiene en inversiones alrededor del 2.7% del PIB. Así que cada uno poniendo la parte que le corresponde ya, llegaremos al 25% que se necesita para alcanzar a sus niveles de desarrollo, que no son los ideales, son los necesarios para llegar a las metas planteadas. El tema es, estamos atorados en un año de inicio de sexenio, como siempre ha sucedido, cambio de administración, problemas para arrancar, o además se trata también de un cambio, dicen así, de forma fina, de paradigma, de forma de llevar a cabo la relación gobierno-iniciativa privada. Bueno, sí, yo creo que tendríamos que marcar tres grandes escenarios en esto. El primero es el internacional, el que no nos podemos sustraer. Hay una desaceleración de la economía global, la guerra comercial entre Estados Unidos, China, y todos los problemas que se tuvieron con los acordos comerciales previos al inicio de esta administración, marcan un entorno difícil. Bueno, con eso empezamos. El cambio de sexenio, en todos los casos, hay una deflexión de la inversión en los ajustes que se dan de gobierno a gobierno. Pero en este en especial podríamos marcar un tercer aspecto, que cambiaron las reglas del juego. Cambiaron, no solamente la estructura formal, sino también de fondo, de cómo se están conceptualizando las inversiones, cómo se están conceptualizando los proyectos. Y pues ya llevamos siete meses y todavía no se inicia ninguna de las grandes obras que serían detonantes de la economía. Por eso es que mencionaste al principio unas frases que dije hace unos días, con relación a que ya premia el tiempo, ya no es tiempo de seguir hablando de grandes planes, el sexenio no se nos puede ir en planeación, ya tiene que materializarse. José Manuel, tradicionalmente el sector empresarial, especialmente en comercio, turismo y servicios, había visto cierta problemática con las tasas de interés, con la escasez de demanda interna. Pero ahora se está poniendo sobre la mesa el establecimiento que garantice la certidumbre de la inversión. La verdad es que si vemos un poquito el historial, la inversión privada en México viene desacelerándose desde la elección de Trump y cayendo consistentemente a través del tiempo. Ahora, la caída que hemos visto en el arranque de este año ha sido realmente importante. Es una caída cercana al 6% en este momento. Y por un poquito ya casi llega al 7%. Ya llega al 7% de caída. Procedamos en el sentido inverso de las cifras que estás manejando. La iniciativa privada tiene 17,5% del PIB y está cayendo a tasas del 7%. El sector público tiene un objetivo de llegar al 4,5% o 5% y está invirtiendo un poquito abajo de 2%. Híjole, estamos no solamente lejos del 4%, pero muy probablemente en un escenario de desaceleración muy importante de la economía. Es precisamente por eso que hubo la propuesta de este acuerdo de promoción de la inversión y de desarrollo incluyente. Y en esto me gustaría hacer un paréntesis también para señalar a qué nos referimos cuando hablamos de un desarrollo incluyente. Aunque las grandes empresas son las que tienen las inversiones más notorias y de mayor monto de manera individual, las pymes las estamos olvidando, las pequeñas y medianas empresas en conjunto representan más del 54% de la contribución al producto interno bruto. En nuestra opinión, en nuestra opinión de Concanaco, tenemos que apoyar a ese sector vulnerable de la economía para dinamizar de una manera más incluyente y que además es la que genera cerca del 80% del empleo en nuestro país. Y si fortalecemos el empleo, fortalecemos el consumo interno. Y si fortalecemos el consumo interno, podemos de esa manera robustecer la producción nacional. O sea, son acciones que aún estamos en tiempo de hacer, los exámenes están iniciando, pero hay que rectificar en algunos aspectos en los que las medidas que se han tomado no están apuntando a un crecimiento económico, hay que cambiar el rumbo. ¿El sector financiero está apoyando esta dinámica de las pymes? El sector financiero no solamente está apoyando a las pymes, sino que hay una apertura que no existía antes. Y déjame decirte que para la Banca de Desarrollo, donde están a finse de la Bancomex, hay el mandato en este gobierno de apoyar a las pymes. No se han concretado, estamos en el inicio, que es por lo que repito que el tiempo premia, pero a diferencia de administraciones federales anteriores, hay el mandato presidencial a efectos de apoyar directamente a las pymes. Y en este aspecto, Concanaco va a ser un factor relevante, porque Concanaco afilia al cerca del 80% de las pymes del país. Abrir la llave es lo que piden. Pues no solamente abrir la llave, sino que haya una política pública definida, y que se pueda instrumentar planes concretos de mediano y largo plazo. Que no hayan las variaciones que decía Gisra hace un momento, que generan incertidumbre. Se necesita que ya estos planes ya se puedan definir. Y yo añadiría algo más, se acaba de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez en la historia, pasó por el Poder Legislativo, no fue solamente una propuesta de Poder Ejecutivo. Se hizo un ejercicio de Parlamento abierto, participó la sociedad civil, participamos los sectores productivos, pero se aprobó tal y como llegó. Entonces, lo que pediríamos ahora al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, es que todas estas propuestas que se hicieron con planteamientos concretos que apuntan a un mayor crecimiento y a una mayor productividad nacional, sean tomadas en los planes sectoriales con los que simplemente el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, la confederación que usted encabeza es geográficamente la más importante que hay en México. Cubre prácticamente todo el territorio nacional, algo que otras cámaras, que a veces son más reconocidas en los medios, pues realmente no existen en todas partes, como sí existe Canaco específicamente. Además de cubrir esta parte de comercio, tienen también la presencia relevante en turismo, que si bien no es tan grande en volumen, es el sector más dinámico, me parece, de la confederación que usted encabeza, o cuando menos no era, porque se nos empezó a atorar el asunto de turismo, y en parte parece tener que ver, por un lado, con la seguridad pública, y por otro lado, específicamente en el caso del Caribe, que es el lugar más importante turísticamente de este país, por el asunto del sargazo. En las dos cosas, pues yo he visto que ha habido peticiones, reclamos, exigencias al gobierno, diciendo, oiga, pues hay que resolver estos temas, y no se ve claro, es decir, el tema del sargazo, por ejemplo, al presidente le pareció algo que es muy fácil de resolver, pero pues no hizo nada, y se fue, y el sargazo ahí sigue, y eso nos cuesta. Me preocupa lo que usted decía, esta necesidad de que ya se hagan cosas y que dejen de proponer. ¿Cómo le hacemos para que el gobierno ya empiece a resolver, aunque sea un problema? Bueno, yo empezaría por el comentario que hiciste con relación a la cobertura geográfica, no solamente la cobertura geográfica, sino son los sectores que representa Concanaco. O sea, Concanaco representa el sector terciario, donde está el comercio, que es como más se le identifica, pero también están los servicios y el turismo. Con relación a los problemas que tenemos en turismo, esa posibilidad que estás contemplando de que hay una disminución en el crecimiento, que del suyo venía muy dinámico, estaba creciendo a doble dígito. O sea, en el 2018 representó cerca del 9% de su contribución al Producto Interno Bruto, generó 10 millones de empleos entre directos e indirectos, y la derrama económica que se tuvo por turismo extranjero fue, o sea, una parte importante de la captación de divisas. Debemos de seguir promoviendo eso. Bueno, nosotros desde luego nunca estuvimos de acuerdo en que desapareciera el Consejo de Promoción Turística. Expresamos que si habían habido desviaciones o si habían habido desafortunadas situaciones que fueran improductivas o que fueran de plano actos de corrupción, como señaló el Presidente, pues que se corrigieran, pero que no desapareciera la promoción. Ciertamente el tema del sargazo es un problema que puede causar no solamente muchos perjuicios en el corto plazo, sino volver a posicionar un destino como es el caso de la Riviera Maya, puede tomar muchísimos años, el punto de ser el lugar más visitado de toda Latinoamérica, o sea, realmente no se debería arriesgar a que esto se cayera. El problema del sargazo sí es un problema, o sea, no importa si se reconoce o no se reconoce, es un problema, y lo que sucede en materia de turismo es que los viajes, tanto como en turismo de vacaciones, como en turismo de convenciones, de reuniones, se planean por lo menos con un año de anticipación. O sea, la ocupación que tendremos este año no va a ser tan, o sea, no va a haber una caída dramática porque ya están planeados esos viajes con anticipación, pero el siguiente ciclo es en el que tenemos que preocuparnos. José Manuel, probablemente uno de los aspectos que dañan en mayor medida la evolución de todo el comercio, servicios y turismo es la inseguridad. Ustedes están, de alguna manera, viendo que esto va mejorando a lo largo y ancho de la República, que estamos estacionados, ¿qué es lo que piden en esa materia? Bueno, no solamente no se ve una mejoría en materia de seguridad, el propio presidente reconoció como uno de sus grandes pendientes dentro del recuento que hizo de los logros obtenidos en estos primeros siete meses, o cuando celebró un año de la elección, y reconocido por el presidente, pero también sentido por cada uno de los comerciantes del país, es una materia en la que hay que aplicarse. La seguridad no solamente es por la tranquilidad de los ciudadanos, que es una de las obligaciones primarias de un gobierno con respecto a sus gobernados, sino también es un motor de la inversión. El primer aspecto básico para decidir hacer una inversión, el primero son las condiciones que se encuentran en la localidad en donde se pretende desarrollar, y la seguridad es un atractivo para la inversión. Posteriormente a eso tendríamos que contar con los servicios y la infraestructura que se requiere para poder desarrollar una empresa o un negocio, pero la seguridad es, bueno, hay poblaciones que han caído no solamente en su crecimiento, sino en su desarrollo en general, por las condiciones de inseguridad que se dan. Es uno de los, creo que es el mayor pendiente que tiene el país en este momento, y la Guardia Civil pues es una reacción a esto, tenemos que ver qué es lo que va a suceder con estos cambios que se están dando. Desafortunadamente hemos visto que el día de ayer han habido algunos movimientos que preocupan con relación a la estructura interna de estas corporaciones, pero sí es uno de los temas que pueden contribuir de manera más inmediata a poder fomentar la inversión. El tema de la interlocución con el gobierno es fundamental. Interiormente se tenía muy claro el sector comercio con quien tenía que hablar. Hoy, ¿quiénes son sus interlocutores? Bueno, de manera natural, pues es la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, y el, bueno, ahora en materia de turismo vamos a tener que también tratar con la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque la promoción internacional ahora recae en la Cancillería. Por cierto, tenemos una reunión para la integración de un consejo para la diplomacia turística la próxima semana. Esos son los interlocutores naturales. Sin embargo, pues los aspectos que hay que cubrir es con casi todo el gabinete con los que tenemos que tratar. Sí, bueno, la interlocución sí se ha mantenido. Lo que falta ahorita es concretar los resultados de los acuerdos que se llevan a cabo en esas mesas de diálogo. Bueno, pues ahí está la apuesta del sector, por supuesto, del sector comercio, que por lo pronto lo que quiere ya son resultados concretos. Así que, se cerraba. José Manuel Descampo, presidente Concanaco Servitor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.